Somos, 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 la guerrera, desde Delta a Macuro, Venezuela, Venezuela, suena y se escucha con Arnold, el Hacker Musical. ¡Gracias! No quiero hablar más de canciones, de besos, de copas quebradas, en rabias llamadas, yo quiero contarles de otro amor, quiero deshugar rostros y flores, hablar con mayores, decirles que rompan prisiones y habiten en el amor. La cerveza, la cerveza, suena y se escucha con Arnold, el Hacker Musical. ¡Arnold, el Hacker Musical! DJ Raúl De alguna manera, yo quiero estar contigo, poder disfrutar del dulce sabor y el suave calor de tus besos, sí. De lejos yo te miro, y te ves intocable, y cuando me acerco, te siento irreal, parece que entrara en un trance total, sí. Si, 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 me gusta, te quiero, si, si, te amo mujer de mis sueños, quiero despertar, si, si, te adoro, si, si, te extraño, si, si, te pienso y cuando estoy contigo me siento irreal. Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita La diferencia ¿Será que se te olvidó o acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía Recorre media ciudad y vuelco en melancolía No quiero pensar en ti ni desoclar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura, ya no me rindo cabeza dura Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida La vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Escucha lo que tenemos para ti Más música, buena vibra Anonymous El Hacker Musical DJ Raúl Amiga déjame decirte todo lo que siento La diferencia Ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga yo le siento ceos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Voy Si tenía la expresión abierta y clara Anónimo Y el corazón en plena primavera El Hacker Musical Su amor cruzó mi vida Condonaba la perdida Y el destino me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo Y el mar verde esmeralda a su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento Y después me fue imposible ya olvidarme Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aun te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aun te quiero En la calle, en la esquina, en tu casa Se escucha DJ Raúl Suéltala Ay, quédate Anónimo Hoy no vayas al colegio El Hacker Musical Quiero seguir a tu lado, amor Chucar el letal de tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día A simple vista Disfrutame Resaltamos entre los demás Y lo más importante Que sobra talento para exportar Rescata ¿Por qué dudas de mi amor? Si yo te quiero Anónimo ¿Por qué dudas de mi amor? Si no te miento Bit Hacker ¿Por qué dudas de mi amor? Si aun en silencio Musical Yo no puedo controlar Tanto deseo Eres la única Eres la única Mi amor Tú eres la única La dueña de mi corazón Y no te miento Eres la única Mi amor Tú eres la única La única La que robó mi corazón La que yo quiero La única La única La única Que tengo La única Que amo La única Que quiero La única La única La única Que adoro La única En mis sueños La que yo más respeto La única 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 Deja que caiga la noche DJ Deja que se oculte el sol Raúl Raúl Yo quiero encarar en tu cuerpo amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero encarar Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma En un segundo Es solo En un segundo Tú escucharás Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida, mi gran amor Yo te amo, yo te amo Tú eres mi vida, mi gran amor Por tú, cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí tot y que nunca más Más, nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas Tú, en tu mano está mi corazón Lo dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que en bastante soporte Acabe esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más Aquí Currando las heridas de este amor Me quedaré Me quedaré Aquí Y se durmió al filo de la fe Venía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó El sol besó su frente Y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó Y en el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? Aquí está ante ustedes Ante ustedes Anonymous El hacker musical Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo Lo que dices Si es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que es que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio Porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio Porque a mí también Me gustaría cambiar Me gustaría cambiar Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio Porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Era una noche de fiesta En un sitio cualquiera Anonymous Ya comenzaba la orquesta Y de pronto te vi Entre mil falsos colores La única estrella La colección de mis sueños Mirándome así Con esos ojos intrusos Buscarte los míos Para arrancarles el habla Y volcarlos en ti Para que yo como un zombie Llegara a tu lado Y te sacara la pista Dispuesto a vivir Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos de calor Bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Este romance en el baile Encontró su principio Y por el baile jamás va a tener Un final Pues cada vez que mis brazos Te aprietan Bailando Vamos marcando Tú y yo del amor El compás Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando 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 Hicimos el amor Bailando Bailando Dejamos de ser dos Bailando Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando 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 Hicimos el amor Bailando Juntos viven tú y él Estás tan sola En tus ojos de TV Y a veces lloras Porque duermes en su cama fría Porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir Que eres mía Bailando ¿Qué puedes conseguir? Si tú me tienes ¿Cómo puedes entregarle a quien no quieres? Sé que tienes y le das tu cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el que devora tu piel Y muere en silencio Basta de vivir Doble vida Basta de negarle Que eres mía Deja de esconder Que estás muriendo Porque sabes que estando con él Me vas perdiendo Basta de vivir Doble vida Basta ya de cambios Y mentiras En tu vida soy Tus sentimientos Tú decides a quien clamarás Es tu derecho A nombre de nuestros fieles patrocinantes Memes Mix Tu página minitequera Star Music ¿Qué pretendes conseguir? Si no le temes ¿Cómo puedes entregarle a quien no quieres? Sé que tienes y le das tu cuerpo Y no hay nada que estoy en tu adentro Pero eres el que devora tu piel Y muero en silencio Basta de vivir Basta de vivir Doble vida Basta de negarle Que eres mía Deja de esconder Que estás muriendo Porque sabes que estando con él Me vas perdiendo Yo no te prometí Nunca te prometí Serte fiel Pero no, no confundas Cuando dije amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí Por temor Fallar de dejar de cumplir Con tu corazón Y te extrañé Y te extrañé Lo admití Y no regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De no vivir Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Diseñador gráfico Y Omar Pérez El creativo HD Sin más preámbulos Amor Anónimo No sé qué pasa en mí En mi hacker Y no sé vivir Musical Mi vida sin ti Amor Si vieras que ansiedad Me trae la soledad Cuando tú no estás Amor Qué desesperación Qué forma de sentir Lo que siento por ti Amor Mis lágrimas no puedo contener Amor Qué importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Por ti Por ti Por tu amor Por tu amor Son mis lágrimas Mis lágrimas Mis lágrimas Lágrimas Por ti Cuánto sufro amor Cuánto lloro No sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome a un puñado De tus besos Me acerco a la ventana De recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Para darte Si no se vas Yo te di Todas las noches De mi amor Y vi Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo no sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Te has sido así Que triste Que triste Estoy sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo Y no es fácil Olvidar Cuando se sabe Amar Si vives Para darte Y reservas Y reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y viví Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Cada vez Otra vez Has de volver Pues quiero amarte Por siempre No te quiero perder Cada vez Otra vez Has de volver Si te veo Tanto cariño Aún lo debes tener Cada vez Otra vez Has de volver La fuente De nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Chica vuelve Cada vez Otra vez Has de volver Vas y lo olvidas Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez Otra vez Has de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez Otra vez Y otra vez 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 Gracias.